¡Suscríbete al canal! No hablamos del look, el del elfo que está poseyendo el look Pero en este momento vamos a hablar del look o del elfo o look elfo también Muy bien, ahí es donde nos quedamos, ¿no? Es que esa espada tiene el poder de deshacer el hechizo Eso es bastante genial, ¿eh? Bueno, ahí casi nos quedamos, ¿eh? Igual tengo clases, ¿no crean que yo estoy bien campante viendo anime y todo? Lo estoy haciendo así de rápido Muy bien Ok Oh, así es como se encuentran estas personas Pero... Ok Está dentro del subconsciente, o sea, su subconsciente aún está de esas personas Y es por eso no que puede... Wow, la mamá del look ¿Qué pasaría? Lo abandonarían o qué rayos ¿Y qué onda con su mamá? ¿Qué onda? Seguramente vivo por mamá, dice Muy bien, ¿sera que...? Ok, ya saben, ok Estos cuates siempre se intentan... Explotarse a sí mismo Es lo mismo, ¿no? Sí, él se va a provocar la destrucción Es lo que hizo también el anterior No me acuerdo de su nombre Sí, lo mismo de Beto Lo mismo es que están haciendo varias personas, ¿eh? Explotarse Ok, ¿o no es eso? ¿O se va a transformar? ¿Va a hacer alguna transformación? Pues sí, pero... No sabemos qué onda de eso También me llama la atención Por cierto, me vi el capítulo de Nanatsu no Taisai Bastante... Sí, me salí medio confundido de ese capítulo Ajá Híjole, no manches La verdad, tiene bastante complicado No sé si Lu vaya a reaccionar también ¿Qué onda? ¿A cuál debe...? Creo que va a re... A ver, ir Ok, muy bien, Luke Muy buena, Luke Wow Tomó la mejor decisión su mamá, digamos En ese, como que, recuerdito ¿Pero qué pasaría con su mamá? ¿Moriría o algo así? ¿No te contengas, loco? Órale Pues sí, ¿no? O sea, échale ganas Y Magna, ¿no? No, su... Sí, pero... Ok Muy bien Y luego con todos, ¿no? Magna Ok, también con Gordon Bueno, ya sabemos que Gordon es muy amable también, ¿eh? Sí, es que está recordando todo Sí, bueno, este cuate Gaut Ok, muy bien Eso fue lo de Asta Y Magna, ¿qué onda? Que es su mejor amigo, ¿no? Por decir así Ok Buena, Luke Qué bueno, creo que Luke ya va a volver en sí ¿Qué onda? Se está mez... Está muy admirado, ¿eh? Órale Wow, qué padre Es que... Es que los elfos Igual son buenos Nada más que... Ah, no Qué onda Es que no sé quién causaría eso Hasta estoy pensando Que si no fue... Es que... Según fue el primer rey mago, ¿no? Hasta estoy pensando Que si no fue el primer rey mago Fue alguno de los elfos Que quizás no estaba conforme con eso Pero no sé quién puede hacer, ¿eh? No sé quién podría ser Buena Wow, y es que... Hasta a mí me pueden hacer llorar, ¿eh? Los animes Qué onda Se dan cara de onda Porque... La verdad que se ve bastante chido Este Magna Así con su cabello, ¿eh? Qué padre, ¿eh? Qué genial Es que si hay animes Que sí te llegan Bueno, no, animes Bueno, animes Partes de... Algunas escenas Los mismos capítulos Que sí Pues sí, ¿no? Pues sí Pues sí, Magna No te preocupes, bro Si es normal, ¿no? Bueno, eso sí Ok Porque, bueno Este es el único Le dice Vanessa En esa Ajá Exacto Hasta que por fin Preguntan por esa espada Está muy padre Ese es el power-up De Axta, ¿eh? De Axta De Axta, iba a decir Sí Sí Ah, bueno Al menos Hasta pudo darse cuenta De ello, ¿no? Pues de hecho Su alma No murió Como tal Ok Lo sintió Luke ¿Eh? Ok Es cierto Las verdaderas Muy bien Muy bien O sea Es que la verdadera Intención Y es lo que vimos En el anterior Capítulo, ¿no? Sí No solamente él Sí Ahí hay un montón Hay que ir rápido Hay que ir rápido Amigos Black Clover Está buenísimo Este arco Está genial, ¿eh? No hay tiempo Creo que Ok Muy bien Entonces, ¿qué? Ok Muy bien Muy bien Pues sí, ¿no? Para que Ok La casa está destruida Pero no es Que está destruida Como tal Sino que Bueno, digo, ¿no? Ah, no Es que Creo que se transformó Ahí uno de estos De los toros negros Me parece No estoy seguro Ok Ahí están las bestias Las bestias cerca Ok No le hacen nada Hasta porque Ok 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 El otro cuente A partir de ahora Hasta sí lo conoce Hasta sí lo conoce Ok Ok Es que Es que Nadie conoce A qué Hasta sí lo conoce Ni te acerco Así es Henry Henry Pues sí, ¿no? Exactamente A su becha Con razón Con razón Me cansaba Van a decir A esos cuentes Es sorprendente Esto, ¿eh? Ay Pues el otro Habla muy lento Ok Ok Es cierto Couch Pero ¿Cómo es que Lo entiende Hasta? ¿Pero cómo es que Lo entendió? Es cierto Es cierto ¿Qué onda? O sea Se adelantó Hasta todo Hay que Ok Ok ¿Quién va a llegar Ahora? Ay, ¿ahora quién? Este poder Mágico Descomunal ¿Quién es? Ah, pues es este No me digan Esta manchada De algo Sí Pues es que también Charmy No manches Ya me había espantado Porque Charmy Es muy fuerte Pero sí Ya Cuando lo acercaron Más me di esto Que como Capsule No sé Pero no Fue otra cosa ¿La verdad que es? Ok No Fue Ojo Ok, también Charmy Así es Vamos Pues coman ¿No? Para que Bastante padre De su habilidad Bueno Es que Aparte de la cocina Es muy fuerte Charmy Ok Coman Hay que tener Miedito Miedito a Charmy Ok Muy bien Ya sabemos ¿No? Muy bien No pensé Que íbamos a ver Esto aquí Pero ¿Los está curando? Wow Es especial ¿No? Orale Eso no lo No lo sabíamos No lo habíamos visto No No A ti no Pues si no Sí 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 Pues Ponte Enfrente En medio De todos Los elfos Y absorbe Todos el poder Bro Es la primera vez Que come Ok Ok Muy bien Creo que A Henry Es la primera vez Que come Así ¿Eh? Qué Padre Sí Sora ¿Será que habrá Más Miembros De los toros negros Que no conocemos Así es Henry Ok Él Él va a componer La base Ok Es que La comida Le está dando Magia ¿No? Ok Al menos que Cuando dice La magia Mentalmente Habla muy Pues habla Muy fluido Este cuate Oh Megasort Bueno Mientras están Comiendo Pues se van a ir A la capital Esto va a estar Bastante interesante Bastante bueno Muy bien Y Órale Está chido Ok Vamos Henry Tú eres Fregón En estas Cosas Que cuesta Que todos Hablaron como Genre Al final No estoy Muy bien amigos No voy a hacer Una gran explicación Y todo el camino De la venganza Y de la expiación Muy bien Eso fue todo Por el capítulo De hoy amigos Ya saben Que si les gustó Si no olviden Suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción No voy a hacer